Viernes de Comedia en el Auditorio Craft Vení a compartir nuestras noches de humor A las 20.30 horas, Circuito de Comedia nos trae su Open Mix 5 comediantes diferentes cada viernes que vienen a probar sus nuevos chistes Y a las 22 horas, Tibio Stand Up Humor en mitad de la grieta Martín, el negro Almeida, nos explica por qué es tibio Y por qué cree que es mejor tener un pensamiento crítico Antes que seguir lo que los demás digan Tibio Stand Up Humor y Stand Up en mitad de la grieta Viernes de Comedia en el Auditorio Craft